El fin del calvario. Santiago Uribe, un calvario de 30 años. Editorial Los Irreverentes. El proceso contra Santiago Uribe era un fehaciente montaje. Durante más de tres décadas, la extrema izquierda colombiana, peligrosamente inquistada en un sector de la rama judicial, persiguió a un ciudadano inocente. Su única culpa, ser hermano de quien es. En este portal se escribieron importantes denuncias que daban cuenta del tamaño de la infamia contra Santiago Uribe, una persona cuya vida quedó destrozada. Nadie puede ni alegrarse ni congratularse por la decisión del juez penal de Medellín que propirió la sentencia absolutoria. El daño moral, la afectación a la reputación, el desgaste emocional, el dolor que produce la oceánica injusticia que ha tenido que sufrir el hermano menor del expresidente colombiano, ni se borran, ni se olvidan. La última fase de la infamia contra Santiago Uribe se escribió durante el paso de Eduardo Montalegre por la Fiscalía General de la Nación. Ese sujeto lo ordenó a uno de sus subalternos, un oscuro operador judicial llamado Carlos Iván, con B mayúscula, Mejía Azuero, de fabricar un escrito de acusación con el que Santiago Uribe pudiera ser sentado en el banquillo de los acusados. Mejía, un santandereano poligroso que lleva toda su vida cometiendo delitos al interior de la rama judicial, no tuvo mayores dificultades a la hora de cumplir la orden impartida por Montalegre. Mejía Azuero, como bien quedó documentado en una investigación adelantada por Los Irreverentes y publicada en junio de 2016, más que hoja de vida, tiene un prontuario. En 2004, cuando estaba adscrito una importante unidad antimafia de la Fiscalía, fue declarado insubsistente cuando luego de ser sometido a una prueba poligráfica. El detector de mentiras confirmó que el funcionario efectivamente tenía vínculos con las estructuras del narcotráfico. Montalegre y su compinche Jorge Fernando Perdova decidieron reencauchar a Mejía Azuero. Su perfil se ajustaba perfectamente a sus necesidades. Con bandidos de semejante tamaño y alcances, podrían articular los montajes y la persecución que efectivamente se registraron durante los años oscuros. De ese par, al frente de la Fiscalía General. Santiago Uribe fue juzgado por dos delitos gravísimos, homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. El expediente es una colección de conjeturas, falsos testimonios, fraudes procesables y prevaricados. En resumen se señaló que él fue el organizador de un grupo formado denominado Los Doce Apóstoles, el cual tenía su campamento principal en una de las fincas de su familia en el municipio de Yarumar, Antioquia. Asimismo, se le imputó haber determinado el homicidio de un campesino llamado Juan Camilo Barrientos. Aunque en el proceso reposan los testimonios de una infinidad de partos testigos, vale la pena poner la lupa sobre los de ellos. El tristemente celebró el retiro de la policía a Juan Carlos Veneces, un farsante que a la hora de ratificar ante la justicia sus indicaciones, se limitó a guardar silencio porque se siente engañado por la Fiscalía General de la Nación. ¿Montalegre y Perdovo no le cumplieron con lo presidio para que mintiera en contra del hermano del presidente Uribe? El otro testigo es un esquizofrénico que la Fiscalía de Montalegre encontró en un mánico en Chile. La enfermedad mental del nuevo testigo llamado Eunicio Alfonso Pineda Bucán es tan evidente que hasta el más novato de los especialistas puede concluir que se trata de una persona que carece de la capacidad para distinguir entre la realidad y la fantasía. Su testimonio es una viciosa colección de contradicciones, empezando porque entre los hechos de los que se dice ser testigo y la fecha real de lo acaecido hay una diferencia de 18 años. Como bien expresó la defensa de Santiago Uribe en la conclusión del juicio. Las afirmaciones de Piñeda Bucán atentan gravemente contra la lógica del testimonio y no encuentran ningún tipo de soporte probatorio. El testigo esquizofrénico declaró que él oye voces que le hablan y que le dan órdenes, voces que se aplacan cuando ingiere elevadas dosis de inquieta apina, un medicamento utilizado para sosegar a enfermedades mentales. Sobre Meneses, el abogado de Pension resaltó que es una persona mentirosa pues en sus narraciones describe hechos acaecidos en tiempos en los que él no estaba presente. En el juicio corta, Santiago Uribe pudo confirmarse que por Carlos Meneses un profesional del delito tiene el más sano hábito de ofrecerse como testigo a cambio de beneficios penales. Es un sujeto que se ha paseado por el código penal con total desvergüenza. Pero resulta que cuando es llamado Antanus Estrados para que corrobore sus indicaciones, opta por guardar silencio, proceder que confirma su nula credibilidad. El juez concluyó que es evidente que el comportamiento exhibido por el testigo Meneses tiene un matiz infantil, pues deja entrever como si no tiene lo que está pretendiendo, simplemente guarda silencio, se victimiza y alude que la fiscalía no le cumplió. La sentencia se halla en sesudo análisis de la acusación presentada por el fiscal mandadero de Monte Alegre y Perdón, concluyendo que la misma estuvo plagada de irregularidades. Empezando porque en ningún momento se definió algo tan importante y elemental como la fecha de los hechos imputados al hermano del expresidente. El sicario judicial al servicio de Montalegre vagamente expuso que los delitos se cometieron en los primeros años de la década de los 90. Cuando está obligado por la ley a definir de manera inequívoca, exprese claras las características básicas estructurales de tipo penal. El juez acertadamente puntualizó que el tiempo en la comisión de la conducta punible es supremamente importante para una persona sujeta al derecho penal para saber en qué tiempo cometió la acción y se le imputa y de esta manera estructurar su defensa. Concluye el juez que fue un error grave de la fiscalía someter un caso de connotación nacional como el que hoy nos ocupa, en una indeterminación temporal de 10 años, que viola el principio de legalidad y derecho de defensa en el procesal. La falsa fue tan burda que el juez descubrió que de forma simultánea y por ende totalmente contradictoria, la fiscalía de Montalegre y Perdomo acuntó al procesado Santiago Uribe de ser autor, coautor impropio y autor inmediato de un aparato organizado del pueblo. Chuzadas ilegales La fiscalía presentó una serie de interceptaciones telefónicas como pruebas que ayudarán a condenar a Santiago Uribe. El juez determinó que dichas chuzadas fueron ilegales, puesto que se manipularon por parte de la fiscalía y no se protegió algo tan importante como la cadena de custodia de las mismas. Es evidente que estamos hablando de una prueba nula y de pleno derecho, pues quebrantó, de forma grosera el debido proceso y el derecho a la no autoincriminación del testigo. No hubo cadena de custodia. Se desconoce la autenticidad de la prueba y no hubo identificación de la misma. Se recalca que no hubo orden judicial y que la agravación careció de todo tipo de control. La absolución por el delito de concierto para delinquir fue sustentada por el juez en los siguientes términos. Fueron evidentes los garrafales errores cometidos por la Fiscalía General. No determinó el tiempo ni el lugar de la ejecución de la conducta punible y confundió las figuras de intervención cambiando las frentes de delito en tres oportunidades. La Fiscalía no acreditó que Santiago Uribe Vélez hubiese pertenecido a la copra y al criminal y mucho menos en calidad de director. La Fiscalía conculcó los derechos del procesado. El otro delito, el de homicidio, se desplomó como un yunque. Resulta que quien mató a la persona que la chaca en el hermano expresidente Uribe confesó su responsabilidad y aseguró que en ese crimen Santiago Uribe no tuvo ninguna participación. En consecuencia, el juez concluyó que lo único que procede es la absolución, pues la confusión de la Fiscalía frente a la forma de intervención de Santiago Uribe en los hechos y lo probado en el proceso no guarda en ningún tipo de relación. Imperioso es admitir que las pruebas sobrantes carecen de idoneidad para conducir a la absoluta certeza sobre la responsabilidad de Santiago Uribe Vélez, imponiéndose por tal de aplicar en su pavor el principio universal de idubio procreo. Sucio y tramposo montaje fue dirigido contra Santiago Uribe, como ya se notó. El daño causado es irremisible. El hermano del expresidente pidió casi la mitad de su vida, respondiendo por unos delitos que no cometió y que en los últimos años por cuenta del odio personal de Eduardo Montalegre lo llevaron a la cárcel a un juicio absurdo y que, como se puede advertir en la sentencia absolutoria, tuvo todo de político y nada de jurídico.